Noticias de interés para todos, pónganse pilas, se acuerdan de los videos que habíamos revelado hace unas cuantas horas, porque hacemos todo a cada rato, información, pues resulta que hoy ya se concreta la denuncia directa de parte del nuevo director del SNAE a la señora Gisela Garzón, Gisela Garzón que llegó a ser hasta conocida como la madrina, entabló una amistad que yo les voy a decir la verdad, el trabajo era la pacificación y si para obtener la pacificación ella tenía que realmente hablar, conversar, gestionar y volverse amigos con los líderes de las bandas, está bien, de pronto es la estrategia, porque también a veces escucho que dice que sí, que la man, que por aquí, pero ella estuvo haciendo su trabajo. ¿Cuál es el problema acá? No saber diferenciar el trabajo, la estrategia de la vida personal y lo que se investiga de la señora Gisela Garzón es el ingreso falseando datos a una fiesta cuando ya la comisión no estaba en funciones. Ya tal vez y solo tal vez, por eso la invitación para que si Gisela Garzón está observando esto, está el correo electrónico, escríbanos por favor, o alguien envíale el video para que se contacte y poder conversar. Y solo tal vez, traspasó el proceso y sí, terminaron siendo amigos, terminaron siendo panas, pero hay que también saber diferenciar, cuidado y estos síndromes que son muy famosos y conocidos. Yo estoy totalmente de acuerdo en los derechos de todo el mundo, pero hay que tener cuidado también con la astucia de muchas personas para la manipulación. Entonces, les traigo este dato para poner en contexto estas cosas. El director del SNAI, Guillermo Rodríguez, el nuevo, denunció a la excomisionada de pacificación, Claudia Garzón, Jimena dije yo, no, perdón, Claudia, Jimena, Claudia, por presunta usurpación y simulación de funciones. La denuncia se da luego de la filtración de alertas de inteligencia que aparentemente indicaban que intentó ingresar a la cárcel del Inca en el norte de Quito. La excomisionada, por su parte, ha negado haber ingresado de forma irregular a ese centro carcelario e indicó que fue invitada por el entonces director de la prisión. Bueno, ya ese conflicto tendrá que dirimirse y tendrá que ampliarse. El pasado 11 de octubre, el SNAI emitió un comunicado para alertar que inició una investigación por el ingreso de personas no autorizadas al centro carcelario, entre ellas la excomisionada Claudia Garzón. La entidad recalcó que iniciarán los procesos legales pertinentes debido a que Garzón no constaba con la autorización para ingresar a la cárcel del Inca. Además, se indicó que también habrían intentado ingresar a la cárcel regional del Guayas al cumpleaños de alias Junior. La señora, a través de varias intervenciones, ha negado absolutamente esto. Habrá que ver hasta qué momento y hasta qué punto se extiende las denuncias del director del SNAI, ¿verdad? Y que obviamente se clarifique, porque si la señora está siendo calumniada, si es una mentira, pues bueno, en el proceso tendrá que decir por qué. O es que hay algo detrás, o es que hay alguien que termina incomodado y no a gusto por el procedimiento de la señora, o es que en el procedimiento se traspasaron ciertas líneas que no deberían ser. Entonces, todas estas interrogantes deberá la señora Jimena, Jimena, está bien, ¿no? Porque yo el otro día, antes me equivoqué y no quiero que esto se malinterprete. Claudia, Claudia, ¿qué pasa con Jimena? ¿Por qué estoy diciendo Jimena? Claudia, 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 ¿qué vaina? Claudia Garzón. Ella está en todo su derecho de poder defenderse. Si necesita utilizar estas pantallas, por favor, no dude en comunicarse porque nosotros no tenemos compromiso con absolutamente nadie y de esto ni siquiera aprovecha el gobierno para poder estar aquí con sus ministros, allá ellos. Pero, sí, si en algún punto necesita hacerlo, pues bienvenida la señora Claudia, se iba a decir otra vez Gisela, Claudia, ay, pero de pronto es Claudia Gisela, quién sabe, no, mentira, solo Claudia a este canal, ¿no? Esperemos que esto de acá se resuelva, veremos hasta qué alcance tiene la denuncia del director del SNAI. La señora deja en claro que si ingresó y tuvo acceso fue porque el director lo, el anterior director lo permitió, obviamente ella tenía las cartas abiertas porque, según declaraciones anteriores, logró su cometido y dentro del cometido hablábamos de precisamente crear un vínculo de confianza con los cabecillas de las bandas. Sí, la señora lo logró, lo logró, pero algo muy turbio, muy raro, envuelve el tema de Norero, que casualmente ella también visitó y que casualmente ella llamó su amigo, dijo que con Norero llegaron a ser hasta amigos. Hay muchas cosas, muchas cosas, muchas interrogantes que tienen que hablarse. Si hablaban de un patrón, solamente imagínense esto, si hablaban de un patrón porque lo pintaban a Norero como el mega, el máximo, el súper, ¿quién es el verdadero cerebro detrás de todas estas cosas? Porque aparentemente mataron al señor Leandro Norero, lo mataron. ¿Quién es el cerebro? ¿Quién tiene la potestad? ¿Quién tiene la mayor fuerza? Para continuar con todo esto, ahora que aparentemente el patrón ya no está. Vamos a estar pendientes de esto.